La pregunta es, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Porque parece ser una pregunta tan sencilla para responder, pero cuando nos ponemos a pensar, si nos desvinculamos de ciertos elementos fundamentales de la fe cristiana, va a ser una pregunta terriblemente difícil de responder. ¿Por qué? Porque el cristianismo, para hablar de cristianismo, necesariamente debemos hablar de doctrina. Porque, ¿qué es el cristianismo? No, sino el vivo reflejo de ciertas creencias a través de sus doctrinas, ¿no? El cristianismo no es simplemente, de forma romántica, como se suele decir, ¿no? Creer en Jesús y ya, bueno, está bien, pero ¿en qué Jesús? En el Jesús que te presentan los liberales, en el Jesús que te presentan, no sé, comunidades media hippies, o los que te presentan ahora los de la nueva era, que es un Jesús medio... ¿En qué Jesús? A Jesús hay que interpretarlo. Así, también, la doctrina cristiana debe interpretarse. Y si nosotros no, si no existen los elementos apropiados como para poder determinar en qué creen los cristianos, la pregunta termina siendo ¿qué es el cristianismo? Si no existe una autoridad que determine en esto necesariamente debe creer el cristiano, ¿cómo respondemos la pregunta de qué es el cristianismo? ¿El cristianismo según quién? ¿El cristianismo según quién? Porque vos vas con una comunidad que interpreta el cristianismo de una manera y para ellos el cristianismo es esto. Vos vas con otra comunidad que interpreta el cristianismo de otra manera y para ellos el cristianismo es esto. Entonces vos tenés varias propuestas de cristianismo. Y evidentemente, al principio, no hubieron varias propuestas de cristianismo, más allá de las sectas que aparecieron. Porque algunos podrán decir, no, pero pará, estaban, por dar un ejemplo, los Evionitas. Habían comunidades que parecen no creer como creyó Occidente. Pero, a ver, una cosa es que se haya transmitido una creencia y otra cosa es que a raíz de una cultura, ciertas comunidades aisladas y de forma independiente hayan reinterpretado ciertas creencias. Esas son dos cosas completamente distintas. Pero, evidentemente, Jesús es uno, bajo una doctrina. El cuerpo de apóstoles es un cuerpo que ha sido disipulado por el mismo Cristo. Por ende, los doce hablaban el mismo idioma. Esto lo vemos respaldado en la epístola de los Gálatas. Cuando en Gálatas Pablo dice que se dio la mano con Santiago y con Juan, que eran los capos de la iglesia en aquel entonces, lo que está diciendo, como lo señala en sus propias palabras, en señal de compañerismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿De que simplemente se caían bien y se iban a una Starbucks cuando tenían tiempo? No, sino que querían decir que los tres estaban siendo compañeros en una misma tarea y de la misma manera. Estaban todos predicando exactamente lo mismo. Y cuando alguien pensaba de que había una diferencia en cuanto a lo que se creían en las comunidades primitivas, se llamaba a un concilio, se resolvía ahí, se daba una última palabra y se terminó. Sigamos viviendo nuestra vida como cristianos, que es esto lo que ha sido, que esto fue lo que han enseñado los apóstoles, ¿no? Porque de otra manera se termina en el agnosticismo. De hecho, me venía a la mente este señor Bart Ehrman. Bart Ehrman es un agnóstico muy conocido a nivel mundial. Habla de cristianismos. Exacto, exacto. Él habla de cristianismos y dice que todos son, o sea, es lo que sucede. Cuando tú remueves a la iglesia, cuando tú remueves la autoridad, te quedas con lo que acabas de decir, Santiago. Te quedas con muchos cristianismos, con una gran gama, con una amplia gama de opciones y tú escoge el que más te parezca, ¿no? Entonces, eso le sucedió a Bart Ehrman, terminó en el agnosticismo, porque cuando tú remueves una autoridad que te diga lo que debes creer, o como decías tú, Santiago, que te explique qué es el cristianismo y que te dé la certeza de que este cuerpo de doctrinas es un depósito, un depósito sagrado entregado por Cristo a sus apóstoles, a su iglesia, y que ha sido preservado y que más allá de que sí hubo un desarrollo, más allá de que hay un proceso, pero sin embargo, este es un depósito divino y tenemos a una iglesia que con una autoridad que le fue entregada, que no es propia, nos está enseñando sin lugar a dudas, ¿no? De manera indubitable, de manera indubitable nos enseña lo que debemos creer, ¿no? El problema es cuando muchas veces decimos, bueno, pero estamos de acuerdo en lo esencial y tenemos diferencias en lo secundario. ¿Quién dice que es secundario? Exacto. ¿Quién determina eso? Bueno, ¿quién es esa autoridad que dice, bueno, esto es secundario? En definitiva, hay un actor implícito, escondido, tácito ahí, que viene como un comodín, como un joker en el juego de cartas, ¿no? A asumir un rol protagónico para decir, bueno, acá, aquí estoy yo la autoridad. Y pese a que no lo materializamos con un nombre y un apellido, necesariamente recurrimos a él para decir, bueno, esto es primario y esto es secundario, esto es esencial y esto no lo es, pero ¿quién lo dice? ¿Dónde lo dice eso la escritura? La escritura, ¿dónde marca esa división entre lo primario y lo secundario? Y ese es otro gran problema que hay. Entonces, a mí me parece que por sobre todo hay que tener honestidad respecto a todos estos problemas, ¿no? Sí, de hecho, en el seminario protestante donde yo estaba, el seminario bautista en los Estados Unidos, así hablaban, manejaban ese concepto. Decían, no, entendemos que en el protestantismo, pues sí, hay muchas denominaciones, pero estamos unidos, estamos unidos en lo esencial, en las doctrinas primarias estamos unidos. Pero es cierto, ¿no? En lo secundario, pues sí, hay diferencias. Hasta que yo comencé a pensar lo mismo que tú dijiste. Pero ¿quién decide lo que es secundario? Porque llega uno y dice, ah, el bautismo, ah, no, el bautismo es secundario. Y llega el otro y dice, no, 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 ¿cómo que es secundario? Si es parte de la gran comisión. Jesús, cuando mandó a su iglesia, claramente ahí está señalando el bautismo para ser discípulos. ¿Cómo te atreves a llamarlo secundario? ¿A partir de cuánto es secundario? ¿Quién dijo que es secundario? Entonces es un ejemplo, ¿no? Pero esto se puede decir de muchas doctrinas. Entonces, por lo mismo que, todo vuelve a lo mismo, ¿no? Santiago, es un asunto o un problema, si se quiere, es el problema de autoridad. O la ausencia, la ausencia de una autoridad. No, y además, fíjate estos problemas que terminan apareciendo. ¿Cómo poder catalogar una creencia como herejía? ¿Cómo catalogas una creencia como herejía? Bueno, porque la herejía es aquella creencia que va en contra de la palabra. Ok, pero la palabra no se interpreta a sí misma. Se requiere un intérprete. ¿Quién es el intérprete? Bueno, yo interpreto que... Bueno, está bien, pero esa es tu interpretación. ¿Qué pasa con la interpretación del otro? Entonces, en definitiva, hasta caemos en un tipo de relativismo, aunque se niegue, porque evidentemente se niega el relativismo, pero se termina cayendo en tal. Se termina cayendo. Es todo muy subjetivo. Es todo muy, mi parecer, las conclusiones a las que yo llego. Pero no puede ser que la interpretación de la palabra esté... O, perdón, el acceso a la verdad respecto a lo que la palabra enseña no puede estar subordinado al análisis científico de la crítica textual dependiendo de la cantidad de manuscritos y de la datación de dichos manuscritos. Porque si no siempre estamos ahí pendientes a los nuevos manuscritos y mejores traducciones que puedan llegar a ir apareciendo y las mejores hipótesis que los académicos propongan para la interpretación de determinados pasajes y así llegar a nuestras conclusiones. Yo no creo que Dios le delegue a académicos esa autoridad de decir y determinar, pero siempre estar en vilo por la posible aparición futura de nuevas razones para creer en otras cosas. Yo no creo que Dios le deje esa tarea o le dé esa autoridad a los académicos. No, no, para nada. Si a mí Jesús me prometió que el Espíritu Santo iba a asistir a la iglesia para que no cayera en error, tiene que haber una comunidad asistida por el Espíritu Santo que a mí me diga en qué creer y que yo tenga las suficientes razones para creer que dicha conclusión es verdadera independientemente del análisis crítico de los académicos de la época y de la dependencia que tengamos sobre las copias que vayan siendo descubiertas por la arqueología. Aparte de este fenómeno de hablar de la alta crítica y la academia, esto es un fenómeno relativamente moderno, porque siempre ha sido la iglesia con sus obispos, sus teólogos, sus historiadores, por supuesto, pero al final la iglesia, al final la iglesia la que va llevando a las ovejas a un buen camino, a los pastos verdes, no un grupo de académicos y qué sé yo, y no estamos en contra de la academia, no estamos en contra de estar bien preparado, de investigar, pero al final del día el depósito se le fue entregado a la iglesia y no a un grupo. Además, perdón que te tire todos estos titulares, porque sé que ya estamos terminando y es como que recién estamos ahí tirando un par de bombazos, pero digo, ¿cuál es la razón por la que se debe necesariamente rechazar la tradición? Si las razones que tenemos para creer que la Biblia, el Nuevo Testamento particularmente, se ha transmitido de forma fiel y precisa respecto a lo que los autores originales escribieron, es la misma que se sostiene para la herencia de la tradición. Las objeciones que un cristiano pueda proponer a la posible corrupción en el pasar del tiempo de la tradición son las mismas objeciones que se pueden llegar a hacer respecto a la transmisión textual de los documentos que conforman el Nuevo Testamento. Pero cuando se trata de los documentos del Nuevo Testamento, por fe digo, no, Dios los preservó. ¿Tengo forma de demostrar que Dios los haya preservado? No, no tengo forma de demostrar. Lo creo por fe. Entonces, ¿por qué también no se puede creer por fe que de la misma forma que el Espíritu Santo ha asistido durante todos estos años a las diferentes generaciones que fueron transmitiendo, comunicando, copiando los documentos del Nuevo Testamento, ¿por qué el mismo Espíritu Santo no pudo haber preservado la tradición? No lo entiendo. Porque las objeciones son exactamente las mismas. Y si vos pretendés defender una, con los mismos argumentos podés defender la otra. Ahora, entonces, parece que hay un sesgo. Ese es un excelente punto. Si Dios pudo preservar los manuscritos que componen la Escritura, ¿por qué no habría de poder preservar las demás doctrinas? No solo los manuscritos, sino el cuerpo de doctrinas, el credo de la Iglesia. E incluso también este, yo creo que este razonamiento lo podemos extender también a la Iglesia misma, porque también se levanta sospecha. No, la Iglesia se corrompió. La Iglesia no es lo que debería de ser. Entonces, todo parte de una hermenéutica de sospecha, que si la sigues empujando hasta sus últimas consecuencias, ahí, pues, se termina en lo que se conoce como la Academia Liberal, ¿no? Eso te iba a decir. Exacto. Que ya no solo dudan de la Iglesia, ya no solo dudan de la tradición, ya no solo dudan de los manuscritos, sino que ahora dudan de todo y terminan... Mira, son biblistas, son expertos, son teólogos, son académicos, son intelectuales, pero son ateos, porque empujan, 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 empujan con esta hermenéutica de la sospecha, para los que se preguntan, ¿cómo que hermenéutica? Sí, hermenéutica es una interpretación. Interpretas el cristianismo desde la sospecha. Lo filtras a través de unos ojos de sospecha. ¿Y vas a decir algo, Santiago? No, 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 es así. O sea, lamentablemente, sin querer, se impulsa un tipo de racionalismo cristiano donde necesariamente tengo que tener absolutamente todos los documentos y la evidencia para poder sostener ciertas creencias, y nos olvidamos alguna vez que esto es una cuestión de fe, donde quien hace toda la labor es el Espíritu Santo en medio de su pueblo y quien asegura que la fe seguirá sin ningún tipo de corrupción a lo largo de las edades hasta que Cristo vuelva, es el mismo Espíritu Santo. Por ende, nada, me parece que hay que volver a la fe, ¿no? Hay que volver a lo que realmente fue la fe, lo que es la fe. Si vos lees todo un libro de hermenéutica moderno, te vas a encontrar con varios métodos. Puede ser que te suscribas a uno, rechaces a otros, pero vas a encontrar varios métodos hermenéuticos que pretenden todos ellos, bueno, extraer las ideas del autor. ¿Prestaste atención alguna vez, José? Seguramente sí, pero ¿prestaste atención alguna vez que ninguno de estos métodos fue los que utilizaron los apóstoles a la hora de interpretar el Antiguo Testamento? Sí, sí me di cuenta, porque cuando uno va y lee el Nuevo Testamento, como tú estás señalando, uno ve que la forma como ellos interpretan no obedece a estos estándares de esta hermenéutica contemporánea. Por ejemplo, alguno dirá, bueno, ¿a qué te refieres, José? ¿O a qué te refieres, Santiago? Pues sí, por ejemplo, vemos que San Pablo toma un pasaje de un profeta, toma otro pasaje de otro profeta, los pone juntos y les da unas vertientes, pone un reflector y los ilumina de unas maneras que usando esta hermenéutica que tú señalas, nunca vamos a llegar a esa conclusión. Ahora, ¿y eso cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos ese problema? Porque, a ver, si hay un método hermenéutico infalible que nos permite a nosotros de verdad, mediante una metodología científica, extraer objetivamente las ideas de un autor y demás, la pregunta es, ¿por qué estos métodos no fueron aplicados por aquellos antiguos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo a la hora de interpretar el pasaje del Antiguo Testamento? ¿Alguna medida? Bueno, no, está bien, pero, a ver, estás cayendo en un anacronismo porque estos son métodos modernos. Bien, es que justamente ese es el punto al que quiero llegar. ¿Se entiende? Es justamente ese es el punto al que quiero llegar. Este, le diste al clavo con el martillo duro y en la cabeza, me gustó como lo dijiste. Es que son métodos modernos. Y, ¿cómo señalaste? Precisamente ese es el problema. Estamos tan acostumbrados a hablar de manera tan sofisticada lo moderno, la más moderna academia, lo moderno esto y lo moderno el otro. Bueno, es que ese es el problema. ¿Por qué debemos sujetarnos a todos esos estándares de la más moderna academia cuando por 2,000 años hemos vivido sin ellos? ¿Cómo? Porque tenemos una iglesia que nos ha guiado. ¿Con expertos? Sí. ¿Con traductores? Sí. ¿Con biblistas? Sí. Pero todo conforme a la tradición y no como tú señalabas y no con estos métodos ultra, mega modernos. Supongamos lo siguiente. Con esto ya cierro. Te juro que con esto ya cierro porque si no también en casa me van a matar. Supongamos que nosotros evaluamos la exégesis de Pablo. ¿Qué diríamos? Si nosotros no presuponemos que Pablo ha sido inspirado por el Espíritu Santo y evaluamos los métodos exegéticos de Pablo a la hora de analizar los textos que cita del Antiguo Testamento. ¿Qué diríamos? Está equivocado. Pablo está equivocado. ¿Por qué? Porque está haciendo una mala exégesis. Punto. Y listo. Se terminó el cuento. ¿Se entiende? Entonces... Y hay quienes sí llegan a ese punto, Santi. Hay quienes sí llegan a ese grado de decir que la exégesis de los apóstoles no era la mejor. Nada más para que veas hasta dónde te llevan las últimas consecuencias de esa forma de filtrar el cristianismo. Muy bien. Bueno, yo sé que aquí nos emocionamos. Estamos entrando en temas que nos apasionan. Quiero cerrar con una nota de Nuevo Testamento. Muchos, a mí en lo personal, seguramente también tú en tus diálogos que tienes en tu vida normal, en tu vida diaria, muchos me dicen, pero ¿por qué insistes tanto en la necesidad de la autoridad de la iglesia para ponerle fin a las controversias y señalar los libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no entiendes? ¿Qué no es necesario eso? Solamente tenemos la Biblia y yo siempre les contesto de esta manera. ¿En qué parte del Nuevo Testamento está la lista de los libros inspirados o los libros que deben pertenecer al Nuevo Testamento? Y muchos ni lo han pensado. Los que son sinceros dicen, no, pues, en ninguna, en ninguna parte. Y yo siempre uso un ejemplo bíblico. Les digo, ¿cuántos apóstoles hay en el sentido original? ¿Cuántos apóstoles son? No, pues, en el sentido original, doce. ¿Y cómo se llaman? No, pues, ya me dan los nombres, ¿no? Y les digo, dos preguntas para ti. ¿Cómo supiste que eran doce? ¿Y cómo supiste los nombres de los doce? Ah, no, porque hay una lista. Esa lista la encuentras aquí, mira, en este evangelio, en este otro evangelio. Y aquí no nomás tengo la lista. Aquí me dice cómo se llamaban. Y siempre yo les digo, ¿te has puesto a pensar que así como tú usas una lista que se te ofrece en el Nuevo Testamento para defender a capa y espada, que en el sentido original fueron doce apóstoles y fueron estos apóstoles hasta por, hasta por nombre. ¿Por qué no tienes la misma, la misma evidencia para la lista de los libros sagrados, para la lista del Nuevo Testamento? ¿Dónde está? No, pues, no está. Entonces, ¿por qué lo crees? Entonces, ahí es donde yo señalo que la lista la ha confirmado una autoridad afuera de nuestra cabeza. Y esa autoridad es la iglesia, la iglesia que Cristo nos dejó para guiarnos, porque no nos guiamos a nosotros mismos. Y como tú dijiste, Santiago, lo dijiste en un par de ocasiones, la Biblia no se interpreta sola. Es menester que sea interpretada. Y no podemos dejar esto a nuestro propio entendimiento, porque si no caemos en el dicho, cada cabeza es un mundo. Y así como hay diferentes puntos de vista, puede haber diferentes grupos, denominaciones, y esto se multiplica. Entonces, yo creo que ahí es donde vemos que el Nuevo Testamento lo tenemos y sabemos que son 27. No porque la iglesia lo inventó, no porque se lo sacó de una manga, no porque lo apareció en el siglo IV, sino porque lo confirmó, porque le puso fin a las controversias. Y nos ha entregado una lista, una lista de libros inspirados que debemos recibir. Entonces, yo creo que este punto es importante. Ha sido, pienso yo, muy, muy bueno que hayamos tenido esta plática. Esta plática y Santiago, pues lo único que te puedo decir es que admiro tu deseo y como alguien decía en el chat, tu pasión por conocer la verdad a todo, a todo costo, a todo precio. Sé que, sé que eres un hombre de familia, Santiago. Y yo sé que lo que estás haciendo, lo estás haciendo, sabiendo pues que tienes, tienes tu familia y te aprecio. Te vamos a tener nuestras oraciones, Santiago. Cuenta con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo hasta la Argentina y gracias por haber aceptado la invitación. Y yo creo que hay material para bastante. Ojalá que, ojalá que esta no sea, como se dice, no la primera y la última, sino que primero Dios es la primera de muchas que vendrán. Aquí serás bienvenido, Santiago. Muchas gracias, José. Te mando un abrazo y te aprecio mucho. Te mando un abrazo y te aprecio mucho.